Os cuento como este año ha sido la gotita que ha colmado mi paciencia y tras ver el otro día el Bilbao-Barcelona he decidido que no voy a ver ni un partido más de esta mierda de liga hasta que se me pase el cabreo, que a ver cuánto tarda Empezamos la secuencia, empieza el año y tenemos un equipo de la esquinita de arriba quebrado que debe mil millones de euros y que no tiene para pagar las nóminas Quebrado, hecho poro, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues las famosas palancas se ponen a vender activos futuros y va la liga y se los acepta como presente ¿Vale? Con un flagrante mamoneo contable y de repente tienen dinero Tienen dinero porque han vendido su futuro y los tíos en vez de usarlo para pagar las deudas lo usan para endeudarse más y se ponen a fichar y fichan a 14 tíos y la liga le deja Fijaros por ejemplo el caso El pringado del Sevilla les vende a Koundé porque tiene que cuadrar la masa salarial ¿Sabes? Y el Sevilla que tiene mucho mejor situación económica que el Barça que está quebrado Bueno, pues empieza la liga con el palanquismo oficial este ya Ya empieza ya cabreado Y ahora empieza la liguita y empieza a ver cómo va, cómo opera el Bar Dembélé le mete una hostia a uno en San Sebastián y el Bar no lo ve Dembélé tiene que ser expulsado en el Getafe y el Bar de los huevos no lo ve El Bar ve un penalti de Asensio por mano con el Girona que no sé de dónde lo saca Marcos Alonso le mete un apatado a uno del Valencia siendo último hombre y tampoco el Bar la roja ¿Vale? El penalti que le hacen otro día al Valencia y ahora el otro día ya va y uno del Bilbao resulta que toca con la mano a 23 segundos antes de un gol y también se anula Pues esto coincide con que haya salido el Negreira Gate Y claro, tú ves el puto Bar ¿Cómo está? Que el jefe del Bar es Klo Gómez Klo Gómez era el brazo ejecutor de Negreira un tío con el que el Barça no perdió nunca Nunca Y ese tío es ahora el brazo ejecutor del Bar El jefe del Bar ¿Vale? Y vemos el Bar haciendo lo que le sale de las narices De las narices Porque antes cuando estaba Villar y no había Bar los árbitros para robar tenían que ser como armas de destrucción masiva Eran bombas nucleares Tú ves el saldo arbitral y era 50 rojas más 23 menos patidos Ahora no Ahora con el Bar no necesitan robos manifiestos de ese tipo Ahora tienen que ser Ahora sí que el Bar es el robo con precisión Es el robo francotirador Snipers En jerga de guerra Ellos no tienen que estar robando a saco Ellos cuando Dembélé da un codazo en San Sebastián Pues no lo ven Un fallo Un fallo humano Dos puntos Cuando Asensio toca un balón en la mano que le da al pecho no sé qué Pues ese hay que verlo Hay que verlo y hay que decir que eso es penalti Eso es un fallo humano Dos puntos Ya van cuatro ¿Vale? El del Valencia el otro día En la manita del de Muniain Cuatro y cuatro son ocho Y ayer atrás la raya de Asensio La pinta pa'cá, pa'cá Miendo los huevos Ahí está seis Seis Un lado son seis Total Veinte puntos Con cinco decisiones Sniper A sangre fría Como decía Diría Truman Capote Entonces Hablando de Truman Capote Me tienen hasta el mismísimo Mepote ¿Vale? Y esto es por lo que he decidido Que no voy a ver esta mierda Y además Perdona Sigo Y a lo que más me cabre además Es que en Europa nos pitan bien Porque si en Europa te robaran Yo no tendría que salir a preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? No Porque yo sé que en Europa hay Motivos de sobra para que roben al Madrid El Madrid le está haciendo una gopa hostil a la UEFA Y quiere cargarse su competición Y generar una nueva Y los árbitros pitan bien O sea Imaginaros Imaginaros que con motivos Porque Va y pitan bien Y aquí en España Con motivos para pitar bien Porque está Todo el foco Con el Negreira No sé qué Aún así Y nos atracan continuamente En plan Sniper Pi 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 Bueno pues Es tal la ponzoña Que ha llegado un momento Que me he aburrido Y ya no aguanto esto No aguanto esto Y el problema del VAR Es que es tan visible Que te cabrea más Me acuerdo el año pasado Metí Mungo En el campo del Sevilla Mete Vinicius un balón Que lo para con el pecho Y mete gol Y entonces El árbitro en el campo Dice que es mano Le llama al VAR Y le dice Que yo Que le da con el pecho Va en nota Lo ve en la tele Que le da con el pecho Y dice que le da con la mano A ver Y claro Tú ves Esto No hay forma de analizar eso Desde un punto de vista objetivo Eso es un ladrón Premeditado A sangre fría O sea porque Ahí En esa jugada Por ejemplo Hay dos posibilidades A El tío En un contacto con el pecho Ve mano Con lo cual Es tan ciego Que debe ser expulsado Del arbitraje Inmediatamente Inmediatamente Porque no lo ve Con una tele Insisto En una tele Y la opción B Lo ve Y no le sale de la polla Y tal Con lo cual Es un predaricador Entonces Las dos opciones Que tienes O prevarica O de un inútil Y en ambas Debería ser expulsado Del arbitraje Seguro que no ha sido No sé quién es Pero no ha sido Pues nada Esto es lo que hay En España Y yo me voy a dedicar A ver a mi Chelsea A mi Bayern Manchester City Y la final Con el Benfica De Eusebio y Coluna Y que la liga Esta la vea Negrita Rubiales Iturrarde La madre de Iturrarde El padre de Iturrarde El abuelo de Iturrarde Iturrarde Gorostiaga Todos sus vecinos Todos los vecinos Del pueblo de Iturrarde Que vayan a la ricotaberna De Iturrarde Vale La generalitat La prima de la generalitat Puyol Vale La de la cupeza Del pelo rayado Que está Puzdemón Y que vea la liga Todo lo que le salga De los cojones Simeone La rata de Simeone Que tiene de pelo Ortiz de Mendíbil El que vea la liga El que le salga De los huevos Pero yo no voy a verla Señores A ustedes